Gente como están? Espero que bien. El día de hoy les quiero compartir un tema de John Gatica lanzado hace ya varios meses. Se titula Lo siento y viene acompañado de un videoclip oficial. Les voy a dejar el link aquí en descripción para que pasen a escucharlo. Además como ya saben, toda la gente que vaya a comentar que va de parte mía aparecerá en mi próximo video, así como algunas personas están apareciendo ahora mismo. Dueña de mis hojas, ama de mis poesías, la luz de mis ojos te la debo todavía. Para estar contigo daría lo que fuera, saldré del planeta, te daré un cometa. Este video será muy corto ya que solo les vengo a compartir una de las noticias que posiblemente sea la mejor de la semana. Tal y como lo acaban de leer en el título, Saramai ahora mismo es libre. Esto se venía a venir tiempo atrás después de que su manager y su productor por redes sociales publicaban un conteo regresivo el cual mencionaba que Saramai pronto volvería a la movida. Y tal como lo prometieron, ahora mismo está de vuelta. Todo gracias a que se logró llegar a un acuerdo judicial bajo ciertas condiciones. De principio deberá pagar 500 mil pesos, los cuales se dividirán en dos partes. La primer parte de 400 mil pesos será depositada a la orden de una institución de bien público y o ministerio. La segunda parte de 100 mil pesos será destinada a favor del ministerio público de acusación para cubrir los gastos que generó la investigación en la que estuvo involucrado. Además, deberá publicar un video mes por mes pidiendo disculpas a la ciudadanía. De la misma manera, se le impuso presentarse 5 veces a diferentes actividades en las que pueda hablar sobre los efectos de la comisión de ilícitos y las consecuencias del encierro penal. Asimismo, deberá comprar y donar bienes a la asociación civil uniendo caminos para que puedan desarrollar talleres de música. Y por último, también deberá abstenerse de publicar en cualquier medio, fotografías o videos o difundir situaciones en las que se le vea rodeado de personas integrantes de organizaciones criminales portando armas de fuego. Así que bueno, Saramay por fin es libre y podrá continuar con todos los proyectos pendientes, pero bajo las condiciones que el juez de primera instancia declaró. El regreso de Saramay no es lo único que tenemos, ya que también el día de hoy se acaba de estrenar el tema titulado en colaboración con nombres muy pesados como lo son Yambi el Favo, Gera MX, Franco el Gorila, Maestro, Galindo, La Manta y Maki. Así que todos vayan a escuchar lo nuevo. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. ¡Gracias!